Clásico de los Clásicos para toda la familia de Buenos Aires Las Palmas a ver Los Clásicos Los éxitos para cantar Las Palmas de Itamón, Buenos Aires La número uno en vivo Y lo cantamos todos juntos Como ven Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero yo no te puedo creer Tanto que imaginarte Que estás en el cuarto junto a mí Muy abrazado sabrán como a mí Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Buenos Aires Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme 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 Y los clásicos No quiero esconderme Yo me estaba acordando Yo me estaba acordando Porque yo mientras que voy cantando Voy bien Gracias Mientras que voy cantando Me voy acordando así de situaciones Y me estaba acordando El día que Axel se cayó El programa de Susana, ¿ustedes lo vieron? Yo me cagué de risa Porque viste que el loco estaba saliendo del piano Y en un momento desapareció y volvió a salir Yo me cagué de risa, ¿qué querés que haga? Y digo, yo me cagué de risa cuando me caí Clásico de los clásicos Porque Buenos Aires ya lo eligió Y así Y así sigue el show Presentando Inolvidables Las manitos arriba, queremos ver Todas La Dios en Vivo Yo, yo La que te quiso como nadie La que se hablaba para dar al aire La que entregaba todo a ciega Sin pedir, sin importarle La que te hizo ver la luz en tus tiendas Yo, yo La que ahora miras con desprecio Ahora te quieres honrar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras y lamentos La que sabe cuando aclararás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza y la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda de mi opinión A la profunda de mi opinión A donde fui a sacarte Y no lamentarás Y no lamentarás Sabiéndote sin mí No puedes tener ¿Dónde están todas esas palmitas que llegan a ver? Te vas a arrepentir Yo, yo La que no quiso oír consejos La que te puso lejos por los cielos La que te defendía siempre Cuando todos me advirtieron La que nunca señalaba tus defectos Yo, yo La que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras y lamentos La que sabes cómo acabarás De nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza y la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda de mi opinión A donde fui a sacarte Y no lamentarás Sabiéndote sin mí No puedes tener Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza y la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir, ya lo verás A la profunda de Dios privado Tendrías a sacarte Y no lamentarás Sabiéndote sin mí No puedes tener Arriba toda esa panita Te vas a arrepentir Arriba Buenos Aires Arriba Buenos Aires Y así se hace Te vas a arrepentir más de este inolvidable Es en vivo Bueno, voy a terminar ¿Viste cuando andan bicicleta? ¿Ustedes vieron que se me engancha el taco? Acá de rato con el pantalón ¿Viste cuando andan bicicleta que te pone un palito de la ropa? Bueno, que me saque el pantalón Bueno, que me saque el pantalón Pero viene unido con el yorcito, no puedo Esto creo que lo conocen Lo escribió el señor Hugo Campos ¿Estamos bien en el orden? Ah, ¿no? ¿No lo escribió usted? Esto también es un clásico Allá arriba también, gracias Porque la verdad que se está Que acá se ve Mil gracias, en serio Imagina Las cosas Que pudiera hacer contigo Imagina La paz Y la ternura Que sentimos Imagina Lo dulce Y lo divino Que sería Imagina Que juntos estaremos Al día No existe No existe amor y mal De quien me pueda Oír Yo sé Yo sé que puedes ser Quien te haga más feliz Más consentido Imagina Imagina La noche que te duermas En mis brazos Imagina Imagina Te prego el pregoso Te prego el pregoso No te lo doy Te lo regalo Imagina Imagina Lo dulce y lo divino que sería Que juntos estaremos Juntos estaremos Quien te haga más feliz Que te haga más feliz Más con tus sentidos Más con tus sentidos Imagina Imagina Todito lo que tengo en mi guardado Imagina Te prego el pregoso Te lo regalo 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 Que se hagan escuchar Se hagan escuchar bien fuerte Imagina Imagina Más de este Inolvidables Presentando aquí En el Teatro Gran Rex En la voz En la auténtica número uno Gente de Tucumán Tenemos que saludar también Los distintos fan clubs Gente de Corrientes Gente de Santoto Para Las banderas Pancartas De todo Remeras A full Gente de Tucumán Gente de Buenos Aires Gente de Rosario Gente de todos lados Venido Gente de Mendoza Así que muchísimas gracias Bueno Ven que ando con mi machete Voy a confiar Ayer cantamos todos Si yo no canto Cantan ustedes ¿Qué hacen todos los artistas Cuando no pueden cantar? ¿Viste? Lo que pasa es que a mi me gusta cantar Bueno Pero por ahí Si me equivoco Por si acaso Es una cábala Esto lo escribió El señor Hugo Campos Que está en la guitarra Que está Que está rigoludo Esto dice más o menos así Sí Sigue así el show Comisas palmitas que se hagan ver Se hagan escuchar Lo número uno Eras tú Eras tú Para mí La mejor manera De volver a ser Como ayer Tan segura De eso Que se llama amor Y es que tú No me hiciste No me hiciste a frisas Mi ilusión Y la historia otra vez se repitió Pero Hoy Ya me haré Todo lo que digas Yo ya me lo sé Y es que tú Dices las palabras Que yo Ya escuché Y esta vez Nada me conmueve Y debo Comprender Que la historia otra vez se repitió No No voy a llorar por ti Si al fin eres como él Un par de insensibles Son dos buenos Para nada Así Es mejor que me quede aquí No quiero saber de ti Que al fin eres como él Y nunca has Rado nada Te creí Tanto que En un momento Tú me hacías olvidar Eras tú La esperanza para volver Es que Y esta vez Que la historia otra vez se repitió No No voy a llorar por ti Al fin eres como él Un par de insensibles Son dos buenos Para nada así Mejor que me quede aquí No quiero saber de ti Si al fin eres como él Si al fin eres como él Y nunca has dado nada No voy a llorar No voy a llorar Todo está todo en Buenos Aires Lo nuevo en vivo Dándela 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 Del boliche épocas Estaba con un ala rota Sí, porque anoche obviamente salimos a festejar Volvimos todos así No voy a andar mintiendo Porque nadie toma acá Nadie consume cerveza Agua Nochecita romántica y toman una copita de agua Qué bárbaro, no me mientan chicos Ya estoy grande yo En cualquier momento me jubilo Cuando, no, en serio Cuando ya, yo ya dije ayer Cuando las cachas empiezan a caer Yo ya me retiro Así no se enteran cómo voy quedando Y bueno, vamos a hacer lo que se pueda Esto lo escribió el señor Matías Gómez Que está en la guitarra Sí, lo conocen, ¿no? Y así, de esta manera Más de este Inolvidables En la noche especial en Calle Corrientes La manito arriba a todos Acá atrás en acordeón Sí Vamos, sí Hay que hacernos compañía Arriba y zapatos señores Sigue el son Del Gran Rex Lo Nuevo Es lo mejor para los dos Es lo que tú dices ahora Si quieres sientemente ya No te detengas Ni a pensarlo Dime que lo que nos está pasando Sentimos que todo ha cambiado Que ahora ya nada es igual Más que en realidad Más que en realidad Debo acertar y entender La pena que tú me alejes Que tú me alejes Mi amor Te juro que hice todo Por entregar mi corazón A cada paso y de mi modo Y devolverme la ilusión Que tú a mí me das Con una pena de amor Que tú te vayas Ahora decides que te vas Sin darme alguna explicación Pero recuerda Que has elegido amarme Pero recuerda Todo lo que te entregué Te juro que yo lo intenté ¿Dónde están todos ellos, papitas, señores? ¡Te juro! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! Aún queriendo conterme Me siento más contentida Con tus palabras que me alcanza De mi cabeza es mi castigo Y no me dices todavía Lo que ha pasado contigo Si alguien te robó mi amor ¿Por qué me quitas de tu camino? ¿Tienes razón esta vez? ¿Para qué seguir viviendo Si hemos llegado hasta el final Y ya no hay nada más que habrá? Te juro que hice de todo Por entregar mi corazón A cada paso y de mi modo Y devolverme la ilusión Que tú a mí me das Con una pena de amor Que tú te vayas Y ahora decides que te vas Sin darme alguna explicación Pero recuerda Que soy elegido al alto enarme Pero recuerda Todo lo que te entregué Te juro que yo lo intenté ¡Te juro! ¡Arriba grandes! ¡Cómo estás y corriente! Y llegan a escuchar Allá arriba, en el medio, aquí abajo Te juro Más de este repaso Por su última placa discográfica Bueno, Silvana El Conde Pariente de acá de nuestro amigo Nicolás Río Que estaba presente desde Santa Fe Distintos amigos que Nuestro amigo Sebastián Marilungo también No voy a poder salir de short Durante un mes, te digo Un descanso No, boludo Mirá cómo me hice la pierna Mirá Mirá Gracias Pero durante un mes no salgo en short ¿Y cómo me curarías? Me voy a tener que acostar Levantar la pierna Y me tienen que hacer muchos mimos ¿O no? Me tienen que mimar Con los mimos se pasan los dolores Clásicos de los clásicos Hola Miriam Estos son clásicos Porque si Mis manitos llegan altos señores Y así de esta manera Uno de esos clásicos que Salemos Cantar Sentir Disfrutar Lo canta Buenos Aires Con Cabe Convexo Nuestro amor es así Y al hacer lo que soy Todo es más bonito Todo es más bonito Y en el que se nos da Todo es lo que está Y lo que no se ha escrito Arriba todo es más bonito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos Nuestro pan Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa Nuestro amor es así Nuestro amor es así Este sueño de más bonito Y cuando nos besamos Y cuando nos besamos Al amar olvidó La vida La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Y voy silencio total De con Cabe Convexo Y con Cabe Convexo Así es nuestro amor Este sueño de más Este sueño de más bonito Y cuando nos besamos Para amar olvidó Para amar olvidó La vida allá afuera Toda parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Y voy silencio total De con Cabe Convexo Así es nuestro amor En el sexo Con Cabe Convexo Recordando todos juntos Esta noche especial Aquí en Calle Corrientes Para toda la banda Para Dalila, eh El aplauso de todo Buenos Aires Que se hizo presente En este sexto Gran Rex La gente de allá arriba En el medio, aquí abajo Cuánto cariño Gracias, eh Es parte de todo el staff Momento soft de la noche ¡Saliria! 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 Eh, nada, gracias Estoy emocionada porque Yo estaba pensando Encima estaba Vos no sabés la vergüenza Que te va a caer Te delante de tanta cantidad Después si los votos Cuando los veo en el Youtube Me divorcio Pero no, gracias En serio Por hacerme sentir bien Gracias por darme apoyo Durante todos estos años Gracias por estar conmigo Gracias Tengo que mandarle un beso Para Beto Para Jorge Para vos Para ella Para ella Para ella Para ella Ahí está Bueno Esto se lo dedicamos Para toda la gente De Magenta también Que nos acompañó Este año La verdad que Excelente Beso para Dieguito Mamino Obviamente Para Ángeles Para la amiga Que nunca me sale el nombre Porque tiene un nombre rarísimo Colgadísima era la amiga Ustedes se van a reír Una vez me fui a ser mandada En moto Y me vine caminando ¿Viste? Yo decía Algo me olvido ¿Qué me olvidaba? Me había dejado la moto En la puerta del negocio De terror soy Bueno Este es el momento soft A ver si les gusta Hazme volver Con esas cosas Que al principio Me gustaban Con ese ver Eso que con besos Me arrimabas Hazme volver A la palabra Y al placer Hazme sentir Por una vez Que te importaba Hazme volver A pesar de que los años Hacen brisas A pesar de que mi letra No se entiendan Tú sabes bien Lo que es la sonda La, 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 la Tú sabes bien Lo que es la sonda La, 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 la La, 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 la Hazme regresar Cuéntame una historia Que me haga regresar Muéstrame un camino Que me vuelva a acabar Huyo sin saber Dónde estás Hazme regresar Escríbeme una carta Y de la entrega se llena Háblame despacio Que me cuesta respirar Hazme que regreses Hazme volver Pa' que ya no se me seque Por completo Pa' que sepa Todo el mundo Que no he muerto Un rato Un siglo Un vuelo Pastel De tu vuelta Tú sabes bien Tú sabes bien Lo que es la soledad Y lo que mata Hazme regresar Cuéntame una historia Que me haga regresar Muéstrame un camino Que me vuelva a acabar Huyo sin saber Dónde estás Hazme regresar Hazme regresar Escríbeme una carta Y de la entrega se llega Háblame despacio Que me cuesta respirar Hazme que regreses Qué tema, por favor Bueno Yo voy a dejar esto por acá Porque la verdad que ya Le tengo miedo a la escalera Bueno Esto es más comercial Tiene una letra Sí, mi amor Permiso Ay, qué hermoso Fan club oficial No existe amor igual Muchísimas gracias a los fans Gracias a todos los fans ¿Cómo? Si los zapatos me quedaron Me picaron perfecto Los estrené anoche De hecho Tengo que agradecerle también Ayer me hicieron la entrega Por la trayectoria Me hicieron la entrega De un premio Así que muchísimas gracias Por todos estos años El premio a la trayectoria Creo que es lo mejor Que le puede pasar a un artista Bueno Este bolero a mí me encanta Y ustedes lo deben conocer Así que creo que me van a acompañar A ver Música Música De un tiempo acá no todo va muy bien Ya empiezan a faltarnos las palabras Nos falta que nos demos más amor Caricias, compasión, miradas largas De un tiempo acá no todo va muy bien No creas que quiero ser triste esta noche Solo quiero evitar ser yo después Quien tenga que decir Qué lástima, qué lástima Se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Qué lástima Ya nada puedo hacer Y hoy tengo que entender Y hoy tengo que haber hecho Que no nos queda más Qué lástima, qué lástima Creo que tu amor y el mío No se llevan bien De un tiempo acá no todo va muy bien No creas que quiero ser triste esta noche Qué lástima, qué lástima Solo quiero evitar ser yo después Hoy tengo que entender Hoy tengo que entender Qué lástima, qué lástima Qué lástima, qué lástima Qué lástima, qué lástima Se viene el tema con Hugo Campos Ese señor, Hugo Campos Hugo hace de todo un poco acá Bueno, gracias Esto lo voy a cantar Viene como bonus track en el último material A mí me encanta A mí me encanta y me parece Que nos puede pasar a cualquiera Sin importar la diferencia de edades O clases sociales o lo que sea Nos suele pasar a todos De vez en cuando A mí también me pasa de vez en cuando Sola Finalmente sola Al caer la noche Solo cuento yo Desde mucho tiempo Repitiendo un sueño De juegos prohibidos De escondido amor Acompañada y sola Sigo en este mundo Donde más me hundo Donde te perdí Donde las promesas Como las riquezas Ya nada compensan La falta de ti Sola Sola Finalmente sola Hoy es un gran amor Mañana es nada Sola Sola Al volver a casa Y sola al despertarme Sin saber Sin saber ¿Qué pasa? Sola Sola Entre tanta gente Y el miedo a enamorarme Nuevamente Sola 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 Como tantas veces Y sola hasta que el tiempo del amor Regrese Regrese Sola Sola Como tantas veces Sola Y sola hasta que el tiempo del amor Regrese Regrese Sola Ayer Ayer Muchísimas gracias Quiero pedir un fuerte aplauso Para un gran musicazo En todos los aspectos Y una persona excelente Él está ahora acompañándome En la guitarra El señor Hugo Campos Bueno, esto lo improvisé ayer Y a todos nos gustó ¿Por qué? Esto venía a acotación De que mi hijo Mati un día me dice ¿Viste que todos los tangos hablan de abandonos? Y más o menos Vivíamos todos abandonados Bueno, pero Díganme si nadie tiene un palenque En el que rascarse Y de cada amor Que tuve tengo heridas Heridas que no cierran Y sangran todavía Error De haber querido ciegamente Matando inútilmente La dicha de mis días Tarde me di cuenta Que al final Se vive igual fingiendo Tarde comprendí que la ilusión Se destrozó queriendo Lo pobre amor Que está sufriendo La tortura más tenaz Y ahora Que no es hora para nada Tu boca enamorada Tu boca enamorada Tu boca enamorada Me indecida una vez más Y aunque quiera quererte Ya no puedo Porque dentro de mi alma Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido En el vivir Todo te lo di Todo lo perdí Siempre Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrentas Y al final de cuentas Y al final de cuentas Me quedé sin fe En el vivir ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anoches y hoy Necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Un motivo de una paz Que ya se olvida No sé si justo más de mí Podrás de ti ¡Buenos Aires! Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven El tiempo corre y nos separa La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Para los amigos de Ushuaia Santa Cruz ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Con el motivo de la paz que ya se olvida No sé si busco más de ti o más de ti Ven, crezca sé que amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, el tiempo corre y no se apaga La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué se hagan sentir, señores? ¿Qué será de ti? Los cuantos éxitos que ya recorren todo el país Para Alba, con mucho cariño Para Martincito también Para nuestra amiga Vanina Y para Oriana, con mucho cariño Seguimos con los clásicos Te voy a mandarle un beso a Pamela Que no sé por dónde andará Pero andará por ahí Hay otra persona ahí adentro del público A la que debería haberle dedicado una canción Pero no dije nada, mirá Ya le voy a dedicar Bueno ¿Cómo les va? A los costados Allá Acá al frente Al medio Al final A la derecha Primera bandeja Segunda bandeja Ahí está el saludo en general Clásico de los clásicos para toda la familia De acá de Buenos Aires ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga porque así es la visión Y verás que ha llegado el momento en que pienso Que no paro tus besos y aún no se va Soy humano y no entiendo donde tengo tus anhelos de probar tu libertad Y sé que existe la vida más que es tu amor y que es algo de verdad Que estoy siendo derecho y no lo puedo evitar Pero no la beses conmigo Pero no la toques nunca así Yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo Pero no la miras conmigo No la acaricies casi Por tu bien lo digo porque si lo haces Tal vez creas que estoy loco a mi pensar Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte de un vivir Y sé que existe la vida más que busca tu amor Y que es algo normal que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses conmigo Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la miras conmigo No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la acaricies nunca así Pero no la acaricies nunca así Pero no la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Los aplausos bien fuertes Los aplausos que se hagan sentir Buenos Aires No la beses Para tantos amigos ahí las pancartas para la gente de Golón Buenos Aires agradecemos por la buena onda Para nuestro amigo Para nuestro amigo cineista que está por ahí Para Fabi Para Zeta Para la gente de seguridad Para Guillermo Para Pablo Salamanca también Gente que está acompañando a Dalila siempre Con mucho cariño Para Belén ¿Cómo? Gracias Estamos todos acá Y realmente voy a pedir un gran aplauso Para todos los que me acompañan en el staff Y todas esas personas que están detrás de escenario también Que ustedes no las ven Pero que hicieron posible que todo esto funcione A pesar de miles de pesares Pablo Gómez El señor Beto Kirovsky Dieguito Mamino para todos los amigos Y bueno Y obviamente a toda la banda que me acompaña Gracias Muchas gracias Y a ustedes Bueno Yo no sé por qué Pero no es que me encanta solamente a mí cantar esto Escuchen bien Porque viste aparte como que te sale así Alguna vez nos va a decir que no te pasó Escucha Claro Me saltearon un tema Basta Por favor Aflócamela un cachito ¿Qué hacemos entonces? Lo que le dije a la gente Claro ¿Me hacen qué? A ver todos Estás malditos Vamos a recordar todos juntos Seros de amante Ojalá que no puedas Hacerlo Y besarlo en la boca Y animar a los ojos Que sospeche que hay otra Que le arranco a tu vida Lo que ella no tiene Que le arranco a tu sangre Lo que no se atreve Ojalá que no puedas Estampar la botella De ese vino caliente Duermas con ella Estoy dando el trueque De la hipocresía Que despiertan sus pieles Pensando en la mía Pensando en la mía Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no pueda Hacerle el amor Ojalá que no pueda Hacerle que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelos Que le salgan en las manos y acaricien tu piel Acaricien tu piel Sigue el sol Todas esas manitos señores Y las palmas que ustedes van a escuchar Los clásicos en vivo ¿Cómo te atreves otra vez a amarme? Sabiendo que hay alguien Que me ha devuelto la ilusión Y que rescató mi corazón herido Echándote al olvido Y que muró tanto dolor Ya no me importan tus promesas Sé que tan solo son frases hechas Y aunque te estés muriendo por tenerme Y estés agonizando por volver a verme Ya me olvidé de ti Con alguien que me hace muy feliz Y aunque en tu vida hay un gran vacío Es bueno que yo sufrí contigo Ya me olvidé de ti Dime qué esperabas Dime qué esperabas Oír de mí Aunque sé que tú te fué Y te llevaré Yo te juro que pues Y te olvidé que a pesar de lo que tuvimos una vez Tan solo eres hoy Alguien que una vez Aplausos, aplausos Cuántos éxitos Cuántos clásicos hay esta noche En la trayectoria de esta artista Compartiendo aquí en Calle Corriente una vez más La siguiente canción ahora sí Va para todos los afectos Padres, hermanos, amigos Hijos, amores A ver si lo reconocen Me levanto en tu fotografía Me levanto y siempre estás tú En el mismo sitio y cada día La misma mirada El mismo rayo El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés clara Ya te invento En mis pensamientos Y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo Y con el olvido y el dolor Si desapareces Yo te encuentro en la misma esquina De mi habitación Cada día que pasa Te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio Pasado presente Tener en el polvo mis dedos Me juntas y quiero tenerte Cambiando conmigo Luego miro tu foto Y el tiempo y los años Si me hablas de lejos Si me hablas de lejos Me jura avisarme temprano Y así controlarme Y así controlarme Tener en el polvo mis dedos Y así controlarme temprano Y así controlarme temprano Cada cosa en su sitio Cada cosa en su sitio Cada cosa en su sitio Pasado presente Y el polvo mis dedos Se junta y quiero tenerte Cambiando contigo Luego miro tu foto Y el tiempo y los años Si me hablas de lejos Me jura avisarme temprano Y así imaginarme Que te tengo aquí Y el aplauso que se haga sentir Ella te va tan especial Para todos Más de uno se siente identificado Con esta letra Bueno y agradecer Antes que nada A la gente de Iluminación A la gente de las pantallas Para Rodrigo y compañía No recuerdo bien el nombre Así que gracias Gracias por estar ¿Seguimos con la lista? ¿O ya nos vamos? ¿Estamos más o menos? ¿Estamos más o menos? ¿Más o menos bien? Más o menos bien Bueno Esto también tiene muchos años Pero como dijimos Que íbamos a elegir A ser clásicos Para esta hora Y así Vamos a recordar Con la voz De la máxima exponente La manita es arriba Buenos Aires Todos arriba Y lo cantamos junto a ella No te da vergüenza Volver por mi casa Después que te fuiste Sin nada importarte No sé con qué excusas Hoy golpeas mi puerta Estúpido, imbécil, traidor y pasante Maldito cobarde Maldito cobarde Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí No vuelvas más Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes, fuera de aquí, no vuelvas más Maldito mentiroso, repítate cobarde Fuera de aquí, no quiero verte, te irá muy mal Si no lo entiendes, fuera de aquí, no vuelvas más A su lugar A los amigos de Renovar, todo Santa Fe Los clásicos Arriba todo clásico, ridente Como dicen Si quieres que yo siga en tu camino No escuches lo que dicen los demás Al resto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo, no en el mar Yo soy de las mujeres con pasajos Y tengo tantas cosas que contar A mujeres con presión, en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noche, tiene aromas, tiene nombre Pero hoy me siento tuya, nada más Mi pasado tiene amor, alegría y dolores Y por eso tengo tanto para dar Y por eso tengo tanto paz Y así se hace Después hacemos alguna que otra cosa Los volví a locos A ver si recuerdan y cantamos todos juntos Estas cosas de amor Que te quiero demasiado Que me entrego sin medidas Que ya todo te lo di Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres tu empeño de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es tu empeño Y que por quererte así No estar pendiente de ti Por las noches ya no vemos Que me van a hablar de ti Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto lo hago Desde el día en que lo vi En su cuerpo me perdí De él yo vivo enamorada No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Pero está siempre a su lado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Románticos y románticas Le damos una presencia Para todos y grandes clásicos Por mucho que me quieras olvidar No dejarás de amarme Cuando recuerdes todo Lo que yo te pude dar Sé que vas a extrañarme Que ya no esperé Que ya no esperé nada de ti Me dices que es muy tarde Porque tu corazón Ya le entregaste a un nuevo amor Que lo mejor se lo olvidaré Yo dudo que con ella Te olvides de que existo A donde vayas a ser Me llevarás contigo Quien pueda conocerte O más que yo quererte Jamás encontrarás Yo dudo que con ella Te sientas tan amado Jamás me entregarás Igual que a mí tu alma Con quien compararías Lo que yo fui en tu vida Yo dudo que con ella Arriba, Gran Rey No gritamos una vez más Quien pueda conocerte O más que yo quererte Jamás encontrarás Yo dudo que con ella Te sientas tan amado Jamás me entregarás Jamás me entregarás Igual que a mí tu alma Con quien compararías Lo que yo fui en tu vida Yo dudo que con ella Fuerte tienen que ser los aplausos El aplauso El aplauso para todos los violines Y para las cuerdas Y para el violonchelo Así como le decimos Un aplauso grande Para todos los músicos Que están en las cuerdas Que esta es la parte final de ellos Para Matías Matías, Paula Martina, Cecilia Gracias Yo tanto Bueno, vos podés tener una listita Vos tenés un machete Está bien, lo estudié, Dalí Pa' que no me retes ¿Qué cosa? Lo estudié ¿Estudiaste? Sí ¿Mirando a las chicas? No, 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 para nada Medio peligroso Bueno No sé quedarte más Me van tirando canciones No sé quedarte más No sé quedarte más Ay, pero no me acuerdo tanto ¿Puedo elegir una canción Para el próximo show? A ver ustedes qué opinan Le voy a hacer a capela solita Bien de caradura Mira, aparte a mí me encanta Porque alguna vez me pasa No voy a contar si me pasa Dalí Primero muerta Que arrastrada atrás de un hombre Nunca ¿Es así? Claro Cerrá la puerta Y después adentro llorá De todo lo que quieras Adelante él así Nada Nada Ayer hicimos una canción probando Con el público A ver ustedes qué opinan Ya no me importa Ya no me importa la hora en que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi hábitat Es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo Comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan aquí todo el gris Alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti Cómo olvidarte si nunca aprendí Un aplauso más grande Para esta artista Dalí Dalila Para la próxima lo tenemos Sí Director de la banda dice que quedan cinco minutos Cinco minutos A ver ¿Qué dice acá? Bueno A ver qué podemos hacer en cinco minutos Después la gente dirá Clásico de los clásicos para todas las familias Presentes en el Rex Y así sigue el show Y así de esta manera Son esas barricas arriba Un gran clásico Para que explote calle Corrientes Las barricas arriba Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la tienes todavía Que son pareja Que tú y eso te vives Y estás contento Que lo que prometiste Parece infuento Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Pasa tiempo y siguen juntos Si serán felices Dicen que si me quisieras Estarías contigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Que yo sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y en mi Yo sigo solo y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Por eso Pregunto Buenos años Y que de ti Yo sé que tú eres feliz Y que de ti Es lo que quieres de mí Y que de ti Yo no me pinto mi sonrisa nueva Para recibirte Ya no me muero por besar tus labios Y que amar tus pies Ya no me rompo las penas Algo Y con tu inconsciencia Fui a mi pasión Ahora estoy despierta Y no me queda acá Para verte Yo no recuerdo Que me hice un día Quedarte a tu lado Por más que quiera No recuerdo Que pude encontrar en ti He estado ciega Demasiado tiempo Y ahora estoy cansada De seguirte el suelo No nos queda alba Estaré muy lejos De ti No te puedo creer Ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí Te olvidaste de mí Me tenías enfrente Esta idiota se va Voy a cambiar Sabes que para ti Mi rabia Ya no te voy a mirar Ya no siento nada Ya no soy la tonta Tú no te voy a mirar Tú me has hecho más fuerte Ya no me afecta tu dolor No me hagas cosa Deja el perdedor No me conmueves No me llegues Ya no me aplastará tu corazón Cuarto y conmueves Cuarto y conmueves Cuarto y conmueves Cuarto y conmueves No dejas nada Entre tú y yo Todo hay amor No te puedo creer Ya ni quiero creer Te olvidaste de mí Me tenías enfrente Esta idiota se va Voy a cambiar mi suerte Ya no tengo tu voz Tú me has hecho más fuerte Final, final Gracias Buenos Aires Gracias familia Que tengan una buena semana No sé cuándo nos vamos a ver Ya van tan las próximas Si Dios quiere Gracias por estar Y hasta aquí llega el show en vivo Gracias a la secundidad Hasta aquí llega el final Del sexto Gran Red De la auténtica Número uno de todos los países Hasta aquí llega el show de la vida Chau Buenos Aires Nos vamos No se escuchó Nos vamos Gracias Buenos Aires Un tema más La diosa del verbo amar Para todos ustedes Ya le tengo miedo Viste Camino Bueno Nuevamente como siempre Gracias a todos los fan club presentes Gracias a todos A todos Gracias a Buenos Aires Gracias a Tucumán Gracias a la gente de Mendoza Gracias a la gente Que ha venido de muchos lados Gracias porque ustedes Hacen posible Nuestros sueños Gracias Buenos Aires Gracias familia Clásico Y será hasta la próxima Si Dios quiere Todas esas formas que llegan a ver La parte final De la auténtica y única diosa Como la flor Para Adri Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Que en vez de alguien más Que en alguien más te da Como la flor Nunca amor No te diste tú Segura lechizando De marrón yo voy Yo sé perder Ay, todo no me duele Ay, todo no me duele Ay, todo no me duele Y las patas vienen arriba, bueno, siguen que nos vamos Y hace falta casi corriente Es el amor prohibido de la diosa Con muchas ansias lo que quiero es verte hoy Espero llegue el momento en que escuche tu voz Que tan afines vemos juntos los dos Recordar que vayas, también en la sociedad A mí solo recordar nuestro amor Amor prohibido de duras por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti Que tan afines no importa en ti Que tan afines no importa en ti No, baby 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 Gracias por empezar Gracias, familia Y así se va Y así se va La máxima exponente, Gran Res Gracias Casas de Corrientes Gracias, grandes Gracias, Buenos Aires Hasta la próxima Chao CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina